Goza, goza, hijo dolosa, la valla, la llena, toda esa goza, te lo dice, guantes, blancos Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, alza la mano pa' que te vean Si quieres gozar, si quieres menear, lleva mi ritmo a tus caderas Ya levantaste las manos, ya la levantaste y te dieron Y ahora, ten tus manos en tu cintura y ven, muéstrame tu meneo así, así Y las mujeres para abajo, y las mujeres para abajo Y los vagos gozando, y los vagos gozando Y los vagos gozando, y los vagos gozando ¡Woo! ¡Que sí, que sí, que sí, que va, que va! ¡Que sí, que sí, que sí, que va, que sí, que va! ¡Aquí on es! ¡Y vuelve, y vuelve, baby! Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, alza la mano pa' que te vean Si quieres gozar, si quieres menear, lleva mi ritmo a tus caderas Ya levantaste las manos, ya la levantaste y te dieron Y ahora, pon tus manos en tu cintura y ven, muéstrame tu meneo así, así Y las mujeres para abajo, y las mujeres para abajo Y los vagos gozando, y los vagos gozando Y las mujeres para abajo, y las mujeres para abajo Y los vagos gozando, y los vagos gozando Goza, goza, peleate, peleate mujer ¿Qué dicen guantes blancos? Goza, goza, peleate mujer